Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado, SILEN, San Ignacio de Monterrico, carreras profesionales, contabilidad, enfermería, farmacia, computación e informática, interpretación de idiomas, guía oficial de turismo. Además, contamos con carreras técnicas, ofimática, programador, ensamblaje de PC, diseño gráfico, diseño de páginas web, diseño de animación en 3D, redes, auxiliar de enfermería, auxiliar contable, inglés, francés, cocina de exportación, técnico en gastronomía, cosmetología. Encuéntranos en la avenida Víctor Malásquez, Manzana C, Lote 10, Sector C, Manchay, Altura del Paradero La Unión. Más información en nuestra página web www.sidem.edu.pe. Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado, SILEN.